Miren, en algún momento dado va a llegar a Chile una película española extraordinaria que se llama Todos los nombres de Dios. Un taxista sale de su casa, hombre común y corriente, habla con su señora, amor, te quiero mucho, cosas de ese tipo, llega, toma, recoge a una pasajera, señor, tengo que ir al aeropuerto, la lleva al aeropuerto, paga con tarjeta de crédito, ¡Pah! Atentado brutal en barajas. Dos bombas. ¡Chut! Y el... escenas dantescas, y el taxista baja de su auto, se coge la cabeza así, por lo que está viendo. O sea, con las dos manos en las sienes. En su pelada, porque es un señor pelado, calvo, muy conocido, dicho sea para ser un actor muy vistoso. Y empieza a ayudar a heridos y ayuda a uno, lo mete en el auto para llevarlo a una clínica, el gallo saca una pistola y es un terrorista. ¡No! ¡No! ¡No!